Hola a todos, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de miércoles, miércoles 14. Feliz Día de los Enamorados para aquellos que lo celebran. Así que bueno, muchísima información tenemos para compartir con todos ustedes en estos minutos de este resumen informativo de la jornada. Y sin dudas el tema más importante, más llamativo y que más causó preocupación justamente a Villa Carlos Paz fue, es y sigue siendo por supuesto, la desaparición de este hombre de 40 años aproximadamente en el lago San Roque. Es justamente el hombre que estamos viendo allí en pantalla. Esta fue de hecho la última foto en la que al menos se lo conoce y que fue tomada en la tarde de este lunes, cuando en el medio de la creciente, en el medio del ingreso de la creciente, la más alta o la más voluptuosa justamente en lo que va de la temporada, bueno, él se arrojó al río San Antonio justamente en el límite entre el río San Antonio y el lago San Roque y finalmente, bueno, desde ese momento no se supo más nada de su persona. Sí, por supuesto, se ha montado un operativo que comenzó en la misma tarde de lunes y se mantuvo durante todo el día desde que comenzó a asomar el sol hasta que atardeció, bueno, durante todo el día lunes se mantuvo este operativo por parte de bomberos voluntarios de la policía, de la provincia de Córdoba, además, bueno, justamente de todas las fuerzas, ¿no?, que intervienen en este caso, bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz, los efectivos de la unidad regional departamental Punilla y, bueno, y obviamente todos los medios dispuestos por la Fiscalía de Instrucción Nº 3 a cargo de Jorge Lina Gómez que es quien entiende justamente en esta investigación, sigue el misterio, sigue sin aparecer y obviamente crece la desesperanza, ¿no?, de poder encontrarlo con vida porque ya pasaron más de 24 horas, como decíamos recién. Pero bueno, eran varias las hipótesis y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar justamente con los testigos, con dos personas que estuvieron ese mismo lunes a la tarde y que lo vieron desde el momento en que se metió al agua, ¿no?, en el que se introdujo el río y hasta el momento en el que desapareció. El puente se tiró, claro que no está la policía. Cuando pasó los botecitos, ya lo vimos, antes de ir al puente, ya que subía y bajaba, subía y bajaba. Y cuando llegó al puente, ahí abajo, ahí desapareció. Para mí quedó ahí abajo, porque ahí desapareció. Y donde pensamos que podía haber sido ahí al lado de la empedrada, que dijimos, ahí se quedó trabado. Porque después de ahí en más, no, no salió más. Muy rápido venía la corriente, muy rápido, que nosotros después con mi hija vinimos para Castelago, estuvimos mirando a ver si podíamos notar algo, pero no, ya no había más nada, nada, nada. Estaban todos los muchachos con los salvavidas, ¿eh? Pero ninguno se tiró. Sí, ninguno se tiró. Va a aparecer el botecito, no miento, va a aparecer el remo ese y a rata apareció la ganchita, como a la media hora. Sí, ya tarde, 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 porque ya había pasado más o menos, más de media hora había pasado que nosotros lo vimos, que se perdió ahí. Sí, 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 un segundo fue. No, después no apareció, no apareció, cuando aparecieron los auxilios ya era tarde y anduvieron dando vueltas por acá, por acá. Pero la correntada es como que se lo había llevado, ya que nos daba eso, porque ya, si no se trabó en las piedras, porque ahí en las piedras desapareció. Ahí abajo el puente, ahí abajo el puente es donde, ahí terminó. Pues estábamos de pronto, y hicimos ahí abajo el puente aquel, hasta ahí lo vimos, y ahí desapareció. Ahí abajo el puente desapareció el video. Ustedes quedaron tan impactados que volvieron al lugar. Sí, estamos, esperan a los resultados. Sí, 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 anoche no pudimos dormir ni nada, porque con toda esa imagen que uno ve, queda impactado, lógico. Antes de ayer también otro más ahí en el Fantasio, también otro más, también con la misma correntada pasó. Desde eso todavía no sabemos si salió vivo o no, pero alcanzó a llegar la ambulancia. Lo que es acá nadie se estiró, nadie, nadie. Cuando el hombre se arrojó, ¿ustedes vieron que sabía nadar? No, no, lo vimos, lo vimos, estaba parado ahí. Estaba parado y de repente empezó en el agua, de repente salió al agua. Estaba ahí, le digo, pero estaba parado ahí y de repente empezó, y la correntada como que lo traía con la misma fuerza, pero ni siquiera atinaba a levantar los brazos, nada, porque lo único que hacía era cabecear. Bueno, allí pasaba la palabra de los testigos, insistimos con esto, ¿no? Mañana continúa, o en los primeros minutos justamente de luz de este miércoles va a continuar la búsqueda de esta persona que es, en principio, oriundo de Córdoba capital y por la que todavía no aparecieron tampoco familiares que lo relacionen, no justamente que lo reclamen a esta persona. Así que, bueno, en este sentido está trabajando fuerte, insistimos con esto, la fiscal de instrucción número 3, Jorge Lina Gómez. Vamos a pasar al tema y vamos a hablar un poco de lo que terminó este martes y que tiene que ver justamente con el feriado XXL, el feriado de carnaval, ¿no? ¿Cómo regresaban los turistas a casa? Así de esta manera es el informe que nos hacía y nos acercaba nuestra compañera, Dana Castro. Cada día más lindo, Carlos Paz. Salimos las tres noches que estuvimos, por lo menos yo, los chicos llegaron un día antes y bueno, yo llegué el día después que yo llegaron el viernes, yo llegué el sábado de la mañana. Yo vine con mi mamá, somos de Rosario y llegamos el sábado de la mañana. Salimos viernes a la noche de Rosario y sábado de la mañana llegamos acá. No, la verdad que es re lindo, hicimos algunas excursiones, salimos igual acá de Carlos Paz. Llovió un poco, pero igual se prestó, se prestó para pasear, para recorrer algunas peatonales y la verdad que es súper bien. Somos de San Francisco, bueno, somos un grupo de cuatro amigas. Nada, estamos tristes porque se terminó. Hay que volver a la rutina, hay que volver a la rutina, no queremos. Contenta porque logramos superar todas las expectativas que teníamos del viaje, así que nos vamos súper contentas y felices. Bueno, ¿qué han hecho acá en la ciudad? ¿Cuándo, bueno, en estos tres, cuatro días que han llegado? Sí, fuimos a Mayú, salimos al boliche, también nos tocó días de lluvia, lamentablemente. Bueno, se hizo lo que se pudo. Por suerte nos fuimos amigos de unos chicos ahí en la playa, así que pudimos compartir. Muy bien, y de Carlos Paz nos vamos a Hicho Cruz porque sabemos que allí se celebraron los tradicionales carnavales. Es un festejo ya característico que tiene la vecina localidad del sur de Punilla. Y nosotros estuvimos allí, ¿no? Mostrando un poquito de lo que fueron estas tres noches a pura festividad, a puro carnaval allí en Villarrio Hicho Cruz. Contento, después de una linda convocatoria, tres noches mágicas, con un montón de propuestas diferentes, por lo cual, feliz, no solo por lo que estoy diciendo, por la cantidad de gente que hemos tenido, sino también porque la ha disfrutado, y han pasado fantásticos juntos con nosotros, ¿no? ¿Qué evaluación hace el respecto de estas tres noches, Intendente? Excelentes, excelentes. Son tres propuestas totalmente diferentes, con público también totalmente diferente, de lo cual hemos compartido juntos momentos maravillosos. La primera noche ha sido toda la guerra de la espuma, que era un ring, donde nosotros, con cañones en la calle, la gente disfrutaba, jugaba, y también teníamos todo lo que era música colombiana, con un montón de bandas de ese estilo de música, ¿no? La noche de ayer, una noche totalmente diferente, todo lo que era carnaval norteño, teníamos bandas pujeñas, bandas de aquí, con ya otras propuestas diferentes, ya eran los charangos, ya era el carnavalito, la chaya, el tinco, los caporales, y bueno, otro tipo de propuestas absolutamente distintas. Te lo doy, ya hayan más Murga y con Paz, algo más litoraleño, que en este caso seis bandas, y en esto también terminando, ultimando la noche, bandas cordobesas, con la escasez de la música nuestra, ¿no? Muy bien, y ahora vamos a conocer, sí, el tiempo, cómo va a continuar el resto de la semana, aquí en Villa Carlos Paz, y también en las localidades a las que tenemos llegada con la señal de Carlos Paz Televisión, ¿eh? Mañana, en Carlos Paz, en realidad este mismo miércoles, 25 de máxima soleado, ¿eh? 12 de mínima, y en San Antonio, igual, 12 de mínima, 25 de máxima, al igual que en Vialet más C, en Villa Parque Sigman, y en Santa María de Punilla. En todos estos lugares, bueno, es totalmente regular la temperatura, no hay variaciones, ni en temperatura, ni en estado del tiempo, porque va a estar soleado en todas y cada una de las localidades recién mencionadas, es sin probabilidades de precipitaciones. Ya para la cumbre, 11 grados de mínima, 23 de máxima en los cocos, 10 de mínima y 24 de máxima, también completamente soleado, al igual que en Capilla del Monte, con una mínima de 11 y una máxima de 25. En Malagueño, 12 de mínima, máximas de 26, también totalmente soleado, y en Córdoba Capital, también, sol a pleno, con 13 de mínima y máximas de 26 grados. Y el resto de los días, el resto de la semana, en Villa Carlos Paz, jueves, 14 de mínima, 29 grados de máxima, totalmente soleado. El viernes, sigue subiendo la temperatura, 17 grados de mínima, 30 grados de máxima, con el sol a pleno, y el sábado, igual. Aunque, sube un grado más la mínima, y un grado más la máxima, 18 de mínima, 31 de máxima, vuelve el calor a pleno, en Villa Carlos Paz. Así que bueno, para los turistas que se quedaron, para aquellos que, todavía, van a aprovechar los últimos días de febrero, para poder pasear, bueno, bienvenido sea, van a tener sol a pleno. Nosotros, hasta aquí llegamos con la información, les agradecemos, por cierto, por habernos acompañado, desde esta tercera edición, y los esperamos mañana, a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo, de Carlos Paz Televisión. ¡Gracias!